Papá Te escribí una carta, aunque confieso que debí escribirla hace muchos años atrás La escribí en el blog de notas de mi teléfono, porque ahora la tecnología está súper avanzada Que no te imaginas todo lo que se puede hacer en un teléfono celular Papá Empiezo diciendo que soy un ingrato, un malagradecido Dirás que por qué me siento así, pero hay razones de sobra Como cuando mi abuela me sorprendió botando la comida por la ventana En realidad me siento peor Peor porque me he olvidado de ti Peor porque a ella y a Alejandro, mi hijo, no le he hablado de ti Peor porque en mi juventud, en mis días de rebeldía, me alejé de ti Y mucho peor porque cuando me avisaron que estabas en el hospital Solo esperaste a que llegara, para con solo un quejido tuyo, no sé si de dolor o de alegría Despedirte para siempre, jamás olvidar ese día Porque ese día te perdí Ese día perdí una parte de mí Papá, muchas gracias Gracias por enseñarme a compartir de lo poco que se tiene Recuerdo que tenías los únicos mil pesos, los sacaste del bolsillo 450 para mi hermano, 450 para mí y 100 para ti Muchas gracias Muchas gracias porque a pesar de tus problemas, siempre tuviste una sonrisa para compartir Pero te soy honesto, nunca pensé que los superhéroes morirían Tú, mi superhéroe Te creaba con muñequitos de papel y vencías a todos los monstruos que te ponía No te imaginas cuánto me divertía Papá Quiero confesarte que me dio mucha rabia tu partida que no lloré Y te pido perdón por eso No lo asimilé sino hasta el tercer día Ese tercer día que lloré tanto hasta quedarme dormido Y en mis sueños te veía nadando en mares de alegría que me transmitías tranquilidad Papá Espero te encuentres bien Prometo mantener tu imagen intacta en mi mente Aunque no te visite en el cementerio, siempre te recordaré También prometo hablarle a mi hijo de ti Aunque no lo conozcas, también lleva tu apellido Cajiao Es un buen niño Y no me despido porque como está este mundo No sé cuándo nos volvamos a encontrar de nuevo Aunque espero que todavía no Tengo muchas cosas y muchas misiones por cumplir Pero en mis oraciones le hablaré a mi abuela de ti Para que pase a visitarte de vez en cuando y se hagan compañía Posdata Mantén siempre esa estrellita iluminándome el camino en todo momento Porque en realidad lo necesito Te amo papá Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video